Pecado mortal, de aquellas canciones tan hermosas, yo sé que tu amor es un castigo, que amarte es pecado mortal, y que nada entre tú y yo es permitido, y entre sombras nos tenemos que adorar, quiéreme, lo mismo que te estoy queriendo yo, y mírame, con fuego, en las pupilas de ansiedad, tómame, que atado estoy dispuesto por tu amor, y siénteme, como te siento yo, búscame, con el deseo ardiente de pecar, y bésame, que sangren nuestros labios al besar, júrame, que aunque el mundo me juzgue, y aunque todos me acusen, tú me perdonarás, búscame, con el deseo ardiente de pecar, y bésame, que sangren nuestros labios, al besar, júrame, que aunque el mundo me juzgue, que aunque todos me acusen, tú me perdonarás, como siempre.